A la cooperativa Chortizer, mis felicitaciones, mi admiración por el trabajo que están haciendo. Al sector cooperativo en general, una tremenda admiración por lo que han hecho a lo largo de las últimas décadas. Realmente uno no solamente tiene que celebrar, sino admirar lo que han sido capaces de hacer a través de este sistema solidario, de este sistema de colaboración, que es lo que indudablemente ha demostrado tener éxito, no solamente en Paraguay, sino en todas las partes del mundo donde se implementó. Quiero saludarle especialmente al presidente de la Federación de las Cooperativas de Producción por el trabajo que viene haciendo. Recientemente me ha tocado designar al presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo y por primera vez en la historia un representante del sector cooperativo va a estar ahí representando, no solamente a las cooperativas de producción, sino a todas las cooperativas en el Paraguay, en un trabajo enorme, traversal, que tiene que apoyar a las cooperativas de producción, de ahorro en crédito, de otro tipo, porque lo que queremos es cuidar el cooperativismo, lo que queremos es apoyar el cooperativismo. Con justa razón la Constitución del 92 se estableció el apoyo al sistema cooperativo y creo que esto es algo del cual yo estoy comprometido y estoy decidido a apoyar estos próximos años. Realmente no podemos sino sentirnos orgullosos, pero más que orgullosos tenemos que sentirnos obligados a animarnos a soñar lo que han hecho de transformarse. ¡Gracias!